En esta sesión de SAGE vamos a estudiar los vectores. Vamos a ver cómo se operan, cómo se crean vectores en SAGE. Bueno, voy a entrar a SAGE con mi contraseña y mi usuario. Y dentro de SAGE lo primero que voy a hacer es crear una nueva hoja. En la nueva hoja le voy a llamar SAGE Vectores. Y por recordar algún concepto voy a crear una celda, en este caso HTML. Este icono me permite abrir una celda HTML y voy a poner un título que sea Vectores en SAGE. Este título le voy a dar formato encabezado 1. Y lo que voy a hacer ahora también es subir una imagen. Para subir una imagen lo que tenemos que hacer es subir la imagen al servidor. Para ello vamos aquí a esta ventana desplegable y tenemos la opción de subir un archivo. Al lo haz un file, un archivo. Bien, yo tengo un archivo aquí en la carpeta local, se llama robot cilíndrico. Lo subo con el botón Upload y ya está subido. Aquí el mensaje que me da en inglés es que cuando vaya a enlazarlo utilice, aparte que va a estar ubicado dentro de la carpeta de esa celda en su carpeta data y va a estar enlazado a través del nombre del archivo. Por lo tanto, con ese nombre lo que haremos es guardar el archivo. Bien, ahora voy a volver de nuevo a la celda. Bueno, voy a salvar y voy a guardar. Y voy a entrar otra vez a la hoja SAGE Vectores. Ah, no había guardado. Lo voy a guardar. Sí que lo que he conseguido es subir el archivo que está asociado a la hoja SAGE Vectores. Bueno, pues voy a de nuevo crear la celda HTML. Voy a poner como título Vectores en SAGE. Y ahora, en la siguiente línea, voy a meter una imagen. Para meter una imagen, voy al icono, este icono, insertar, editar una imagen. Y como me decía antes, simplemente poniendo el nombre de la imagen, asociada en este caso a esta hoja, la inserto y ya la tenemos ahí. Bien, pues podemos añadir más texto. Lo recomendable es que aquí pongamos el texto o los títulos o la enunciada de nuestro problema y guardamos los cambios. Una vez que hemos hecho eso, hemos finalizado la celda HTML, vamos a empezar ahora sí ya a meter datos en nuestra celda de entrada. Vamos a generar Vectores en SAGE. Para generar un vector, primero voy a definir el espacio vectorial que lo guardo en la variable V3 con la instrucción VectorSpace. Y los parámetros a la función VectorSpace es el tipo de datos, en este caso simbólicos, simbólicos, y la dimensión del espacio vectorial va a ser 3. Una vez que he generado ese espacio vectorial, vamos, por ejemplo, a utilizarlo para calcular la base. Voy a guardar la base en la variable V y voy a obtener la base a partir del objeto V3 aplicándolo en el método basis, sin parámetros. Lo que me va a devolver ahí, en B es una lista con la base vectorial de un espacio vectorial tridimensional. En la misma línea voy a poner que me imprima P. Y como comentario, base vectorial. Lo evalúo y lo ejecuto. He puesto print P, me dice que esa variable no está definida, la base la he guardado en la variable V. Y como he dicho, lo que tengo es que en B tengo una lista donde en cada una de las componentes tengo a su vez una tupla. Una tupla es una lista muy particular en la cual sus componentes no se pueden modificar. Es un objeto que en Python se denomina inmutable. Por lo tanto, mi base es una lista donde dentro tengo tres tuplas o listas no inmutables. Y por ejemplo, basta que yo sé que eso es una lista, podría haberle dicho, imprímeme la primera componente de esa base vectorial. La primera componente, recuerdo que la lista tiene índice cero, me imprime la tupla primera. Si le digo que me imprima la última, podemos evaluar con índices negativos, pues será 0,01. Bien, seguimos. Vamos a la siguiente línea. Dejamos el print para que imprima toda la base vectorial completa. Vamos a decirle, vamos a crear ya un vector. A partir del espacio vectorial voy a definir un vector. Bueno, antes de definir un vector, voy a poner aquí como generar funciones. Y voy a poner entre paréntesis simbólicas. No tienen por qué ser funciones con símbolos, sino pueden ser funciones también con datos numéricos. Por ejemplo, voy a definir con variables simbólicas una función en ese robot que tenemos ahí, que es un robot cilíndrico. Voy a poner funciones simbólicas para el robot cilíndrico. Y vemos que las tres variables simbólicas van a depender del tiempo. Por lo tanto, voy a definir la variable del tiempo t como variable simbólica y voy a definir las tres articulaciones. En inglés cita. La otra es la vertical z y la radial r. Y lo que voy a hacer ahora, una vez definidas los símbolos de esas tres funciones, voy a definir una función, por ejemplo, tita, que dependa del tiempo. Defino, defino tita, abro y cierro paréntesis, tita de t, es igual a, con instrucción función, defino las dos variables, en este caso la variable simbólica cita, la variable dependiente y la independiente, en este caso variable temporal. Definición de tita de t en función del tiempo. En la siguiente línea le voy a decir que me imprima tita. Y a ver qué es lo que me hace. Me está dando un error, ya que lo que le tengo que decir es que en la función cita, el primer argumento es la variable simbólica cita. Y ahora me la está dando bien. Bien, cita de t me la está representando como una función que depende del tiempo. Bien, pues voy a hacer lo mismo para las otras dos variables de las articulaciones. Voy a hacer la variable vertical z de t, que es igual a una función que depende de la variable simbólica z y del tiempo. Y lo mismo voy a hacer con la función r de t, que depende con la palabra clave función de r y de t. Y ambas dos en la misma línea va a decirme que me las muestre. En vez de con el comando print, con el comando show. Imprímeme show z y muéstrame show r. Ahí, de nuevo me he equivocado. La variable z es simbólica, lo mismo que la variable t. Y ahora me la está. Vemos que me las dibuja de una forma más amigable, en este caso utilizando notación látex. Si le digo que me imprima en esta última el tipo de esta variable r, me va a decir que es una expresión, es una expresión simbólica. Es un tipo de saje de tipo expresión simbólica. Expresión simbólica cuyo significado es una función que depende del tiempo. Es nuestro significado físico. Bueno, pues ahora sí que voy a definir ya un vector en la siguiente línea, a partir del espacio vectorial V3. ¿Cómo se hace la definición de un vector? Pues si me fijo, voy a definir un vector que en este robo cilíndrico contenga la posición, la posición, en este caso el punto P de la pinza, en el sistema de coordenadas móvil, en la base móvil, x1, y1, z1. En esa base móvil voy a definir RDP en esa base 1 como un vector construido a partir del espacio vectorial V3 y entre paréntesis defino un vector como si fuera una lista separada a sus tres componentes, pues en este caso por la variable R, que va a ser la variable RDP, 0 y z. Esas tres, perdón, esas dos variables son las que me definen la posición en esa base móvil. Y ahora lo que os lo voy a decir es que me muestre ese vector de posición. Ahí lo tengo. RDP, 0, zDT. Ya he creado un vector, un vector muy particular, cuyas componentes son expresiones vectoriales simbólicas. ¿Puedo calcular la derivada? Voy a calcular la derivada de una función no de un vector, la derivada de una función voy a calcular la derivada de RDP lo voy a llamar DR, derivada de R a través de la función derivativa aplicada sobre el vector, sobre la expresión simbólica R derivándola respecto al tiempo T. Es decir, el primer parámetro en la función en el segundo parámetro la variable respecto a la cual estoy derivando. Y le voy a decir que me muestre en concreto esa función derivada de R. En este caso, si RDP aquí la teníamos como expresión simbólica, aquí tengo su derivada. ¿Cómo me muestra esa G subderivada? La derivada con el prefijo D y entre corchetes me indica que la está evaluando su derivada como condición inicial nula. Por lo tanto, me está tomando su derivada con condición inicial nula, ya que no le he dado ninguna condición inicial. Puedo calcular, en este caso, la segunda derivada, voy a llamarle DDR, como función también que dependa del tiempo, aplicando la función derivativa o procedimiento derivativa sobre el resultado anterior de DR y derivándola también respecto al tiempo y que me muestre el resultado. Muéstrame DDR. Voy a poner como comentario derivada segunda de RDP. Y la derivada segunda me está dando como derivada segunda prefijo D de derivada, pero como tiene dos condiciones iniciales, una base es la condición inicial de posición y otra la condición inicial de velocidad. Bueno, pues voy a hacer lo mismo, por ejemplo, para las derivadas, las funciones derivadas de Z. Voy a hacer lo mismo, de Z, de T. Y en vez de utilizar el operador derivative, otro método para calcular la derivada es coger el objeto R, que es una expresión, y aplicarle, en vez del procedimiento sobre ese objeto, el método. Pensando en programación de entrada de objetos, cojo R, derivative, y en este caso, solo me hace falta definir respecto a qué le estoy derivando y el resultado va a ser lo mismo. Le digo que me muestre la función derivada de Z. Ojo que aquí estoy derivando sobre el objeto Z, no sobre el objeto R. Y me está derivando con el método derivative el objeto Z respecto a la variable T, que es el que meto como argumento al método. Y el resultado lo guardo en la variable de Z, a su vez como expresión simbólica que depende del tiempo. Voy a copiar y pegar para calcular la derivada segunda, que le voy a llamar de Z, y que coge como resultado, como dato objeto el resultado anterior de Z, y le voy a decir que demuestre la derivada segunda de Z. Pues tengo exactamente igual que para R, pero en este caso para la variable Z. Voy a coger esas dos líneas y voy a calcular lo mismo para Tita. Calculo la función de Tita, derivada de Tita, de Tita es el nombre de esa función, y lo que aplico es al objeto Tita, el método derivada, y le digo que me muestre la función de Tita. Y pongo aquí su derivada segunda de Tita, le llamo de Tita, aplicando el método derivativo sobre el objeto resultado anterior de Tita. Y aquí que me muestre de Tita. Y a ver, que me muestra. Ahí tenemos el resultado. Bien, pues ahora ya una vez que tengo las derivadas, me puedo plantear, calcular, por ejemplo, el vector en este dibujo, el vector de velocidad angular. El vector de velocidad angular es un vector que, expresado sus componentes en la base móvil, un X1 y un Z1, tiene, únicamente este es el vector de velocidad angular, que es el que voy a calcular ahora, velocidad angular, toda su magnitud está en el eje Z1. en el X1 y en ley no tiene nada. Por lo tanto, calculo el vector velocidad angular y en vez de utilizar el operador, en este caso, el espacio vectorial V3, voy a utilizar otra sintaxis para generar un vector sin hacer falta crear el espacio vectorial a través de la función vector. Utilizando la función vector y eso sí, indicando el tipo de datos que va a contener ese vector o los tipos de datos que van a contener ese vector y separado por coma por el propio vector a modo de lista, por lo que hago es definir sus componentes. Hemos dicho que lo que va a contener es 0 en X, 0 en Y, 0,0 y en Z va a tener la tita punto. Tita punto es la de tita que llamo yo. Derivada de tita. De tita. Bueno, pues ahora le voy a decir que me muestre con la función show ese vector. Ahí lo tengo. 0, 0 y esto es tita punto como función. Y ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Pues lo que se me ocurre ahora es, por ejemplo, calcular la velocidad. Voy a calcular la velocidad. Voy a poner aquí el comentario. Lo que he calculado antes es la velocidad angular expresada en la referencia. en la referencia móvil. Es decir, la base vectorial móvil. Ahora lo que voy a hacer es calcular la velocidad lineal de la pinza. La pinza, el punto P que tenemos ahí. Este punto P. Antes lo que he hecho es calcular la velocidad angular que tiene todo ese robot, todo ese manipulador cilíndrico, en concreto, en la misma velocidad angular que tiene el punto P. Pues ahora voy a calcular la velocidad lineal que tiene ese punto P. Por definición, la velocidad lineal que tiene ese punto P expresada en una base vectorial móvil como es la 1 se obtiene utilizando la derivada del vector de posición. por lo que hago es utilizar el procedimiento derivativo sobre el vector de posición en la base móvil RP1 derivándolo respecto al tiempo y añadiendolo en un segundo sumando que es el producto vectorial de la velocidad angular que acabamos de calcular en la línea anterior omega 1 por el vector de posición en esa base móvil. Para calcular el producto vectorial lo que tengo que hacer es utilizar el método crossproduct tomando como objeto el vector inicial el vector primero de ese producto vectorial y entre paréntesis pongo el segundo vector de ese producto vectorial velocidad angular omega 1 por el vector de posición en la base 1. El resultado es el resultado de calcular el producto vectorial de omega 1 por RP1 y a su vez en la misma instrucción estoy sumando dos vectores dimensionalmente con tres componentes el primero es el cálculo de la derivada de RP1 derivándolo respecto al tiempo y el segundo el producto vectorial que acabo de explicar anteriormente y ahora voy a decirle a mí que ahí en la línea siguiente que me muestre el resultado de la velocidad lineal expresada en esa base móvil bien me está dando un error me está dando un error cross product a ver el error me dice que omega 1 no tiene no tiene el método cross product vamos a ver voy a poner esta línea como comentario y comentar la línea que tiene error y voy a calcular supongo que es un error sintáctico efectivamente cross product no existe voy a ver en SAGE la ayuda cross product seguro que seguro que ah mira aquí estoy viendo en esta ayuda vector punto método cross subrayado producto bien pues me he dejado el subrayado efectivamente ya no me ha dado el error por lo tanto quito esta línea donde estaba analizando el error quito los comentarios y era cross subrayado producto bien el resultado en este caso hacer el producto vectorial y sumar la derivada del vector de posición me dice que la velocidad lineal de la pinza es la derivada de r r punto primera componente la segunda componente va a ser r por z punto y la tercera componente va a ser la derivada de z z punto bien vemos que este resultado es correcto si lo analizamos gráficamente y lo comprobamos en papel y ya para acabar simplemente decir a modo de comentario que otras operaciones vectoriales o sobrevectores pues tenemos a modo de comentarios tenemos la operación producto escalar simplemente con el operador por operador a este disco v1 por v2 tenemos también el producto interno producto interno que equivale al escalar pero en lugar de utilizar un operador utilizando un método igual que hemos hecho con el producto vectorial se haría sobre el primer vector aplicamos el método el método inner product y entre paréntesis el segundo vector bien que no me pase como antes supongo que será inner subrayado producto y que más tenemos pues tenemos también aparte de la suma podemos constante k por vector pues eso se calcula con el operador con el propio operador operador multiplicar como hemos hecho con el operador multiplicar para el producto escalar tenemos la suma la resta de vectores y si queremos multiplicar componente a componente no hacer la multiplicación de los vectores la multiplicación de de las en este caso el producto escalar me da un número es un escalar si quiero obtener un vector resultado en el cual cada uno de esos componentes sea el producto de las componentes de los dos vectores tenemos el método método creo que era pairwise por pares por pares pairwise product el producto por pares lo que hace es sobre un sobre un determinado vector v1 multiplico las componentes una a una con el vector v2 no es el producto escalar ni el producto vectorial se suele utilizar algunas expresiones algebraicas bien y y eso es todo con respecto a las operaciones básicas en SAGE con vectores y como generar vectores en SAGE lógicamente hemos visto en el vídeo anterior el uso de matrices pues bien podemos combinar el uso de matrices con vectores para indudablemente multiplicar matrices por vectores siempre y cuando dimensionalmente esas operaciones sean congruentes eso es todo gracias gracias gracias